En una noticia que ha resonado en el ámbito político y social, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, reveló en una conferencia de prensa este lunes 29 de abril que le ha sido diagnosticado un tumor en el esófago debido a una enfermedad inmunológica que ha padecido durante más de dos décadas. Mujica enfrenta complicaciones significativas que hacen difícil someterse a tratamientos convencionales, como la radioterapia o la cirugía. Tras esta conmovedora noticia, el cantante español Alejandro Sáenz ha extendido un emotivo mensaje de apoyo a Mujica a través de su cuenta de X. Sáenz expresó su admiración por el exmandatario uruguayo, destacando la fuerza y la resiliencia de Mujica en este difícil momento. La comunidad internacional y seguidores de ambos personajes han reaccionado con mensajes de apoyo, subrayando el impacto de Mujica en la política y la cultura latinoamericana. Gracias por ver el video. ¡Gracias!